Más de 3.000 indígenas y campesinos participaron en una caminata que salió de la Plaza del Obelisco y se plantó frente al Congreso de la República, en demanda de la protección de ríos y la tenencia de tierras. Los indígenas presentaron cuatro amparos a la Corte Suprema de Justicia, en la que piden la tenencia de tierras en Izabal, Zacapa, Chiquimula, Quiché y Choarrancho. Frente a la sede del Congreso permanecerán hasta el viernes próximo y esperan un informe acerca de la situación de los ríos en el país. Con información de José Manuel Pitán, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.